Bueno, muy buenas noches, ya les saludé a cada uno, no sé por dónde llegaron, pero hoy nos reunimos acá a la casa de Don Carlito Bellini y su señora para festejar mi cumpleaños, que está llegando, todavía no llegó, está viniendo ahí cerquita ya. Así que bueno, hoy nos reunimos acá a festejar mi cumpleaños y le doy las gracias a todos, a cada uno de los que vinieron hoy a festejar conmigo mi cumpleaños. Y gracias, gracias, hay mucha gente que tengo que agradecer, que colaboraron, también Escalante, Ricardo Insabralde, Luisa que me hizo la torta, y a mi señora también que... ¿Cómo no hiciste? A mi señora que me incentivó para hacer esto, le decía yo, no, no vamos a hacer... Y dice, no, 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 y dice, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer... Y bueno, esto es lo que salió, así que también mis hermanas que vinieron de Resistencia, mis hermano, mis primos del reserva, Fiscal Chaco. ¿Vieron? Ahí están los fiscaleros, levante la mano. conozcan la gente son mis primos mis amigos mi amigo Río Rubén Amarilla Vázquez, Pinto, Rojas toda la gente Nito Ábalo Valdés y bueno de alguien me he olvidado y bueno Benzelado Aguilero un fuerte aplauso para mi amigo Benzelado que hoy vino a compartir con nosotros a pesar que estaba pero él dijo yo quiero estar en tu cumpleaños y ahí está sentado él, como todos saben que estuvo enfermito pero bueno Martino también mi hermano Bencho, Fermín que levanten la mano al que no le conocen y Modesto, Modesto con su dúo, Patricio, Aquino Torre que me dijeron nosotros queremos estar en tu cumpleaños, acá están así que capaz me he olvidado de alguien Marcelo Acura que está firmando y Carlito se nombré Ricardo Insabrande gracias Ricardo también por tu colaboración y bueno a todos a todos muchas gracias y que empiece el baile así de esta manera con Modesto Jimena y su conjunto ven bailándola a mi hijo che mi hijo que está ahí que me ayude a ser asado Sánchez también Patricio todavía quedan me he olvidado Gabriel, Gabriela este muchacho le pasó a Demaciel Carla demasiado 1, 2, 3, 4, 5 listas muy bien mi señora comenzamos, comenzamos señoras y señores buenas noches bienvenidos para el amigo vamos a estar por aquí por el campo los dos paraísos para el amigo Patricio vámonos muchas gracias ese hermón lo bailes señoras y señores se va para los amigos el sonido bueno que blanca azucena niña dorada la más preciosa encantadora mi flor rosa una hermosura en tu negro pelo como un helecho y es tu cuerpo tan perforado como una flor yo por tu culpa vivo sufriendo mi desvarío voy por el mundo sin un consuelo ni padecer y suspirando te busco ansioso cada momento ni la distancia me siento triste sin tu querer ¿Eso? ¡Eso! ¡Fuero! ¡Venga! Amada mía, escucha el canto de tu trovero Matasoliente que va llegando a tu ventana Privilegiada como la reina blanca Azucena Y en mis penas tu tierno canto mi amor será Yo por tu culpa vivo sufriendo mi desvalido Hoy por el mundo se le aconsejo mi padecer Y suspirando te busco ansioso en cada momento Y la distancia me siento triste sin tu querer Los aplausos, los aplausos chicos Seguimos, seguimos, seguimos Ahí va Ahí va Tóquenlas lo que Marcelo acurra Que vayan amigos todos los amigos Por esa ¡Opa! ¡Apatear los barialitos! ¡Apatearles! Ahí va queriendo ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! Vuelos que baila lindo esa gente ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Al día! ¡Muchas a patearles sale claro! ¡Otra vueltita! A ver si me gusta, si me gusta A ver lo digo Benini ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Sigue el baile, sigue el baile! ¿Por qué me engañaste si yo te adoraba con tanta ternura? Vivo me dejaste así cruelmente lleno de amargura A pesar de todo no puedo borrarte de mi pensamiento Aunque para fuiste si me has olvidado te sigo queriendo Te quise mi vida como quise nadie Y vos con falsía lograste matarme Si un día volviera pidiendo perdón Siempre aquí te espera mi fiel corazón ¿Por qué me engañaste si yo te adoraba con tanta ternura? Vivo me dejaste así cruelmente lleno de amargura A pesar de todo no puedo borrarte de mi pensamiento A pesar de todo no puedo borrarte de mi pensamiento Aunque para fuiste si me has olvidado te sigo queriendo Te quise mi vida como quise nadie Y vos con falsía lograste matarme Si un día volverá pidiendo perdón Siempre aquí te espera mi fiel corazón Los aplausos, los aplausos Para la señora que estaba haciendo el zapucay de la noche Para la amiga Suni